Hola, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un productos acabados. Bueno, tengo esta bolsa. He ido guardando ahí algunos productos cuando me acordaba. Hay algunos que directamente los tiraba y luego decía, ostras, lo podría haber metido en la bolsa. Pero bueno, he ido metiendo ahí productos que iba terminando y bueno, os voy a decir pues si lo volvería a comprar o no, si me ha gustado o no. Que el otro día una chica me comentó en un vídeo que le gustaban mucho los vídeos de productos acabados. Y me acordé, digo, ostras, yo tengo una bolsa. Si escucháis ruidos es que tengo a la peque ahí jugando y el ventilador también, no sé si lo escucháis. Y eso. Así ya me quito de en medio la bolsa porque estaba cansada de verla por ahí. Y pues eso, empiezo enseñándoles las cositas. Vale, lo primero de todo es que el otro día fui a la farmacia y me regalaron esta caja con un par de muestras. Se me ha salido una. Con un par de muestras. ¿Qué pasa? ¿Sí? Claro que sí, mi amor. ¿Qué? Con un par de muestras y pues ya las he acabado. Os voy a ir enseñando. Este es un aceite limpiador, como si fuera un desmaquillante. Ayer lo usé y... ¿Qué queréis que os diga? Tuve que usar un montón de cantidad para desmaquillarme. Es verdad que yo uso, o sea, de cara y tal no me pongo nada, pero... Uso el Rimmel Waterproof. Pues tuve que usar un montón de cantidad para poder quitarme el Rimmel, la máscara de pestañas. Y no sé, yo es que estoy acostumbrada a usar el de Body Shop, el que es de manzanilla, que es un bálsamo y me va súper bien porque tengo que usar súper poca cantidad y me quita todo. Y con este es que tuve que usar casi todo el sobrecillo para quitarme la máscara de pestañas. Entonces, ni fu ni fa. Es verdad que luego deja una sensación súper agradable en la piel, como muy hidratada y... Pero no... Excesivamente grasa. Pero es que se le ha caído el mando de la tele. Pues eso, que tuve que usar un montón de cantidad. Y es verdad que sí que deja buena sensación en la piel y tal, pero no lo volvería a comprar, la verdad. Más que nada por eso, porque hay que usar un montón de cantidad para que te quite la máscara de pestañas. Vale, luego también me entró un serum, el Yaluronic Concentrate. Todo es de Isdine, ¿eh? Y este serum la verdad que me gustó muchísimo. Me encanta cómo huele. Y además es que te deja una sensación en la piel de hidratada. Hidratada y, de verdad, lo que más me ha gustado de estos productos de Isdine ha sido el olor. Yo no sé a qué huelen, pero me encanta. Si alguien sabe a qué huele esto, que me lo deje en comentarios, porque es que me encanta. No sé si lo compraría, porque no sé qué precio tiene, la verdad. Y como estoy estudiando lo de cosmética natural, cuando termine el curso, quiero hacerme yo todos estos potingues. Pero bueno, si me dieran otra muestra, pues la usaría encantada, porque ya os digo, me ha encantado el olor y cómo deja la sensación de la piel. Hidrata un montón. Luego también me entró un contorno de ojos. Se llama Kaox Eyes. Y este es el producto que más me ha gustado, porque hidrata un montón. Yo siempre me gusta hidratarme la zona del contorno y con este es que notaba un montón de hidratación y me ha encantado. Y también huele igual de bien que el otro. ¿Qué pasa? Se está peleando con el mando de la TN. Y por último, de este creo que todavía me queda un poco, es un gel efecto peeling. Este yo lo que he hecho ha sido ponérmelo por las noches, como si fuera una crema hidratante. Y también me ha gustado, a ver, no he notado gran cambio ni nada, la verdad. Lo que más me ha gustado ha sido el contorno de ojos y de esto no he notado ni beneficio ni que me haya hecho nada malo en la piel, la verdad. No lo volvería a comprar. De Isdín ya está, me entró esto, que es súper bien la verdad, porque yo iba para comprar no sé qué de la niña, no me acuerdo qué era. Y la chica me regaló eso y yo encantada la verdad. Además nunca había probado nada de la marca Isdín y es verdad que sí que me ha gustado. Lo que es el serum y el contorno de ojos me ha encantado. Si escucháis a la niña, que parece que sí está quejando, pero no, es que está jugando con el mando de la tele, que le encanta. Y hace ruir, ahora ha vuelto a encender la tele. Pues eso, lo siguiente que he terminado es el acondicionador sin aclarado este de Mercadona, creo que era. Sí, de la marca Deli Plus y me gusta la verdad. Lo uso para echármelo después de ducharme, me lo echo en el pelo para peinarme y me va súper bien. Ya tengo otro, así que sí, este sí que lo volvería a comprar. Y luego también, esto es tan poco descolorido ya, porque lleva ahí un montón de tiempo. Este champú anti caspa de Deli Plus, este sí que no lo volvería a comprar. Yo no tenía caspa, lo compré porque tengo el cabello graso y como lleva menta, digo, a ver si con la menta me deja sensación refrescante y tal y cual, que eso a mí me encanta. Y es verdad que esa sensación sí que la dejaba, pero a mí me creó caspa. Y además, no me duraba nada el pelo limpio, porque además, no sé si lo sabéis, pero el champú, cuanto más silicona, más parabeno y más mierda resta tenga, más te ensucia el pelo y menos te va a durar limpio. Entonces, no, esto no lo volvería a comprar. Vale, lo siguiente es este gel de ducha, que esto creo que era de farmacia, creo que nos lo trajo mi suegro, no me acuerdo. Y pues nada, un gel de ducha, yo ahora el que estoy usando es uno que compré en la base y yo meto ahí mis aceites esenciales que quiero y me lo hago a mi gusto, digamos. Así que no lo volvería a comprar, pero más que nada, por lo que os he dicho antes, que ahora estoy intentando, bueno, cuando termine el curso de cosmética, ya me quiero hacer todo yo y así saber que me estoy poniendo en el cuerpo. Así que no, no lo volvería a comprar. Vale, luego este champú en seco de Batiste, este es para pelo castaño moreno, no sé si hay otro más oscuro, creo que sí. Y este la verdad que me ha gustado muchísimo, yo no soy partidaria de usar champú en seco porque es que me lo siento como, no sé, me siento una marrana. Yo prefiero lavarme el pelo, pero si se da un caso que, por ejemplo, hoy me tengo que lavar el pelo, pero me lo lavo por la noche y por la mañana tengo que salir urgente y no me da tiempo a ducharme por la mañana, porque es verdad que yo prefiero ducharme por la noche, así te vas a dormir limpia y tal, pues entonces es cuando recurro al champú en seco. Bueno, y de Batiste he probado este y me está quedando todavía otro, que no sé cómo se llama, creo que es el normal, no para pelo castaño. Y ese sí que no me gusta porque te deja como cositas blancas, es verdad que dice que si te haces así se va, pero a mí no se me va, yo no sé si es que yo soy, que no sé usarlo o qué, pero no, prefiero este antes que el normal. Bueno, luego sale otro de estos, el mismo que os he enseñado antes. Luego también hemos terminado el gel este de Frutal de Deli Plus. Esto a mí me gusta como huele, pero se ha cansado de jugar, así que ya lo he tenido que coger. Bueno, lo que os decía, el gel Frutal este, no, a mí no me gusta, me gusta como huele y tal, pero a mí es que me da picor luego en la piel, cuando salgo de la ducha, me pican las piernas, la piel, no me gusta. Esto lo compra mi marido sobre todo, que a él le da igual usar cualquier champú o gel y pues se compra este. Luego también he terminado el champú este de Timotei, este es el de Camomila, iluminador, no sé qué, bueno. Ya os he dicho, yo tengo el pelo graso, toda esta clase de champús a mí no me va bien, porque me lo engrasa más, no me lo siento limpio y me dura nada y menos limpio el pelo, entonces no lo volveré a comprar. Por aquí tenemos una pasta de dientes, gingival de Deli Plus, esto lo compra mi marido, que él tiene las encías que se le... rojas y todo eso, yo que sé que se le inflaman, le sangran mucho los dientes cuando se lavan los dientes y tal, entonces suele comprar de estas así, no la ha vuelto a comprar porque ahora está usando de farmacia, no es que le vaya demasiado bien, no nota cambio tampoco. Luego también este champú del Vive de Arcilla Extraordinaria. Este champú es el que mejor me va a mí, de estos así comerciales que digamos, es el que mejor me deja el pelo, no me lo engrasa, además cuando te lavas el pelo con este champú me da la sensación que os he dicho antes, de frescura, de limpieza, porque creo que también tiene algo de menta, bueno, que es el que más me gusta así de comercial y cuando me quedo sin champú y no tengo para hacer o cualquier cosa de estas, es al que recurro. Además en Primor siempre lo encuentro súper barato, porque estos son 690 mililitros y está como a 4,90 o algo así. Vale, ahora en cuanto a tema de limpieza del hogar, tal y cual, este gel de V.C. de flor de cerezo también es de Deli Plus y este me encanta, deja un olor increíble, yo también lo uso para limpiar la ducha y el lavabo y me encanta. Y también tienen otros, pero el que más me gusta es este, que es el que me gusta más el olor. Y eso, que está muy bien. Es verdad que es puro químico y cuando yo se parte de limpiadores, tal y igual, no quiero comprarnos, porque los químicos no son buenos, para nadie, vamos. Pero si es algo a lo que tengo que recurrir y tal, pues sí que lo compro. Luego también suelo comprar mucho las tabletas estas, no me queda ninguna, las tabletas estas de poner la cisterna y a mí la que me gusta comprar es la que viene con lejía, efecto lejía, y es que te deja el V.C. súper, súper limpio y huele súper bien, no sé. A mí me encanta, me da la sensación de que está limpio todo el rato, ¿sabes? Y además con el efecto lejía, pues ya desinfecta y pues me gusta mucho. Y lo suelo comprar bastante, la verdad. Lo último de limpieza, el Sanitol multiusos, la verdad que me ha encantado. Me encanta como huele, pero ahora la verdad que estoy usando el tipo Sanitol, digamos, de Lidl o del Mercadona y también me gusta mucho, la verdad. Así que Sanitol, marca Sanitol, no la he vuelto a comprar, pero la verdad que me ha gustado mucho. Luego también sale por aquí un acondicionador de pelo de Karité, este también me lo trajo mi suegro de la farmacia y la verdad que me gusta, pero no lo uso mucho porque como tengo el pelo graso, es verdad que las puntas las tengo más secas, pero ahora al tener el pelo corto, siento que si me lo pongo en las puntas como que me engrasa por detrás, yo que sé, rollos míos. Entonces, no estoy usando mucho acondicionador, pero es verdad que me ha gustado, deja el pelo súper suave y pues eso, un acondicionador. Este es el de baño de Lidl, de la marca 100, el tamaño familiar, para todo tipo de pieles. ¿Qué pasa? Claro, para todo tipo de pieles y nada, un gel normal, ya os he dicho antes de los que opino de los gels, tal y cual, lo mismo. Vale, luego este acondicionador de Deli Plus, que lo tuve que comprar en un momento desesperado, porque no tenía gel, no tenía acondicionador y yo lo que hago es cuando voy a la playa, esto es del verano pasado, fíjate tú lo que lleva ahí la bolsa. Yo cuando voy a la playa me llevo el acondicionador, ahora no, pero cuando tenía el pelo más largo, porque si no, en cuanto me meto al agua ya se me enreda, se me queda horrible y lo que hago es ponerme un poco de acondicionador, un poco, no untarme como si fuera la ducha, un poco y me hago una trenza o un moño o tal, y así luego tengo el pelo bien, que no como un estropajo, porque si no se me queda como un estropajo. Y este la verdad es que me gustó muchísimo, ya os digo, solo lo compré para eso, luego también lo usé en la ducha y me gustó mucho, no lo he vuelto a comprar, por lo que os he dicho, ahora con el pelo corto casi que ni uso acondicionador, pero sí que lo volvería a comprar, no sé si sigue en línea, no sé si lo siguen teniendo en tienda, pero sí que lo volvería a comprar, la verdad me ha gustado y olía muy bien. Vale, luego esta pasta de dientes de minta refrescante, esta sí que la usé yo y es de Deli Plus, bueno, una pasta de dientes cualquiera, ahora la verdad que no la estoy volviendo a comprar porque he comprado una natural, entonces estoy usando la natural y me va muy bien, la verdad. Esta también me iba bien, no es que tenga pegas ni nada, pero si puedo usar una natural, pues lo prefiero. Vale, luego sale esta mini talla de colgate, Go Invigorate, no sé qué, bueno, que te proteje los dientes, tal igual. Esto fue una mini talla que me regalaron, creo que en un pedido de Primor, y lo usó mi marido también y nada, una pasta de dientes normal, creo que tampoco le hizo mucho efecto, la verdad. Y ahora vienen mis productos favoritos, digamos. Primero de todo, este Mousse Protectora de Ecrán, es que me encantaba, me dejó un moreno que parecía que había venido yo del Caribe, os lo juro, que me fui a trabajar y me dijeron, si parece que te has ido de vacaciones al Caribe, digo, pues no, chico, está en mi casa. Pero os juro que esto, o sea, me dejaba súper morena, no entiendo. Y yo, a ver, de normal, sí que me cojo el sol y tal y me vuelvo morena, pero como que me costaba más y cuando voy volviéndome mayor, más me cuesta, porque de pequeña sí que cogía el moreno en nada. Pero con esto, flipé. Encima lleva protección 30, yo siempre me pongo protección. El sol no es una broma y hay que ponerse protección solar, porque es que si no, luego vienen cáncer de piel, problemas, lunares, manchas y de todo. Entonces yo siempre me pongo protección solar y ya os digo que en verano me pongo muy muy morena. Ahora no estoy muy morena porque con la niña no me pongo al sol. Pero bueno, pone que activa más de un 55% el bronceado natural y no es un autobronceador, es protección solar, pero con mousse y de verdad que me encanta. Y lo que yo hacía es, mira aquí te lo pone sin autobronceador, y lo que yo hacía es, me ponía esta protección solar y luego encima me ponía un aceite de zanahoria, que todavía lo tengo, por eso no están productos terminados, pero también es uno de mis favoritos, que tiene protección solo 6, por tanto yo me ponía esto de 30 y luego me ponía el de 6, porque no me voy a poner solo el de 6, que eso no te hace nada. Y me quedaba, os lo juro, súper súper morena. Y me encanta. Vale, luego otro favorito, ¿dónde está la otra parte? Es esta crema facial de Xiaja, no sé cómo se llama esta marca, Xiaja, Xiaja, no lo sé, esta marca, de Manuka Tri. Está abierto porque siempre me pongo a rebañar los culos de las cremas y de todo. Y pues eso, esta de Manuka Tri me encanta. Yo tengo la piel mixta grasa y con esta crema es verdad que noto que no se me engrasa tanto, o sea, sobre todo Zonate es lo que más se me engrasa, no es normal. Y con esta crema sí que noto que me dura más tiempo y que no se me engrasa tanto, a no ser que haga un calor horrible, que te mueres, pues sí, pero eso. Y además, también he gustado, también he estado usando, ahora mismo no la tengo porque no la estoy usando ahora, claro, pero también he estado usando la de la misma gama pero de noche y también me encanta cuando tengo así algún granito o algo, me la pongo y en nada se me va el granito, o sea, me encanta. Vale, ya no os voy a dar más la tabarra porque me quedan dos productos. Vale, ahora vamos con las mejores tiras para quitar los puntos negros que he encontrado yo y además son súper baratas, os lo juro. Yo las compro en Primor y son estas. Están, o sea, vienen en una caja de cartón pero la caja la tiré y solo tengo el paquetito, pero la caja lleva el mismo diseño que esto y es así, es de tea tree, de árbol de té y va súper, súper bien. O sea, tú sacas la tira y puedes ver ahí... ¿Qué dices tú? Y puedes ver ahí todos los puntos negros que te ha quitado. Súper bien, me encanta. Y os diría el precio pero me lo inventaría. Mira, no me acuerdo cuánto vale, pero en Primor está y está súper barato. Si queréis os dejaré link aquí abajo por si lo queréis comprar, que a mí me encanta y las tengo que volver a comprar porque me he quedado sin. Y ya por último, y me voy a dormir a esta niña que tiene sueño, ya por último esta máscara de pestañas de Essence, la Slash Princess, pero waterproof. Esta va súper bien. A ver si puedo enseñaros el gupillón. Está más seca ya que la mojama. Este es el gupillón y a mí me encanta. Es verdad que ahora estoy usando otra. Ya os diré en productos favoritos cuáles porque me está encantando. Es la que llevo ahora puesta. Y eso, pero esta es verdad que me ha gustado mucho. Las máscaras de pestañas de Essence a mí me gustan muchísimo y además son súper económicas porque yo no sé si valen 3,90, 2,90, depende de la clase que sea. Hasta entonces, hace un montón de años estaba usando yo la de Essence, la que es Stream, creo. Una de un bote azul con letras rosas, creo, que es waterproof. Esa me encantaba. Lo que pasa que cuando fui a comprarla no encontré y entonces me cogí esta. Y la verdad que ha ido bastante bien. Lo que pasa que me dejaba un poco de pegotillo y eso a mí no me gusta. Pero bastante bien, la verdad. Os la recomiendo. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un poco rollo porque he tenido que estar levantándome y ir a por la niña. Tal igual porque no se está quieta y cada vez menos. Ahora no para. Pero bueno, eso es señal de salud. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like. Suscribiros si queréis, que es gratis. Y pues eso, me voy a dormir a esta pequeña que ya está muerta de sueño la pobre. Gracias por verme. Chao. Gracias. 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 Gracias.